La mayoría de los trabajadores, al servicio del Estado, la inmensa mayoría, tiene su aguinaldo completo. O sea, no podríamos quitar sus aguinaldos. Por la pandemia, los altos funcionarios decidimos que voluntariamente íbamos a aportar para dejar nuestros aguinaldos. Entonces, ahora que se están para adelantar los aguinaldos para el buen fin, se tuvo que hacer un decreto, todo esto para cumplir con los procedimientos legales. Y ya se estableció para los altos funcionarios una disminución, en el caso del aguinaldo. Es voluntario, es voluntario. Pero es realmente para los de mero arriba. Y es un asunto de formalidad, de legalidad, que queremos cumplir. Pero en los trabajadores, todos, aguinaldo completo. Ah, no, está. Claro, claro, claro. Es voluntario. Servidores públicos, artículo 4, fracción 1, este decreto. Es para todos. Sí, pero no viene lo de la… Sí, a los de más alto rango, le toca menos. Empezando por el presidente. Solo el presidente lo va a tener. Faginaldo. Dice jefe, departamento, director, subdirector, adjuntos, enlaces, director general, subsecretario, secretario y presidente. Sí. De ahí para arriba. Pero va bajando. Desde el presidente cero, luego 20 días para, creo, los secretarios. Mañana les… bueno, hoy mismo, la fórmula. Pero son muy poquitos, realmente. Los que no van a… Todos van a recibir. Todos. Todos los servidores públicos. Pero los altos funcionarios van a recibir menos. ¿Cómo se va a ahorrar para la pandemia? Vamos a informar también. Ya es bastante lo que se tiene ahorrado. Por la disminución de sueldos y aportaciones voluntarias de los funcionarios. Yo creo que la semana próxima hacemos un informe completo. Y eso tiene que ver con el fondo que se está reuniendo para lo del COVID.